Señora Rectora, autoridades presentes, comunidad universitaria, familias, egresados y egresadas. Es un honor para mí expresar estas palabras con motivo de la colación 303 de esta Casa de Altos Estudios, que es la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy, en este proceso que nos toca culminar como estudiantes, quiero hacerles llegar mis felicitaciones por el logro que todos han obtenido. Cada uno de nosotros y nuestras familias conocen del sacrificio y del esfuerzo que implicó el transitar los distintos espacios de nuestra querida universidad. Cuando me propusieron decir estas palabras, reflexioné sobre las vivencias, aprendizajes y experiencias que nos condujeron a este día. Pensé y reflexioné mucho sobre lo que podríamos llamar virtudes, que cada uno de nosotros seguramente tuvo que identificar, reconocer y desarrollar para transitar este camino. Vinieron a mi cabeza palabras como disciplina, dedicación, perseverancia, pero fundamentalmente la palabra que siempre resonó fue compromiso. Compromiso con aquello que nos propusimos como objetivo, compromiso con nuestras propias motivaciones, compromiso con el esfuerzo de nuestras familias, compromiso con la institución. Es aquí donde identifiqué que gracias a ese compromiso cualquiera de las adversidades o dificultades que se presentaron pudieron ser superadas y por eso hoy estamos aquí. Felicitaciones a cada uno y a cada una de ustedes. Siempre fue un sueño para mí llegar a la universidad pública. Ese anhelo tuvo una explicación. Crecí en una familia de trabajadores que impulsó y puso en valor a la escuela, al conocimiento, al respeto por las instituciones educativas, inculcando la importancia de la herramienta educativa para el desarrollo personal, laboral y profesional. Educación como herramienta de ascenso social. Gracias mamá por eso. Con el tiempo, ese anhelo, que seguramente fue el de muchos, se haría realidad. Corrí el año 2003 cuando llegué a Río Cuarto y a la uni por primera vez. Transité esta universidad como estudiante del profesorado de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Como graduada, como docente, nuevamente como estudiante y también como no docente. Absolutamente cada uno de estos ámbitos de estudio y de trabajo me construyeron para así poder llegar a culminar esta carrera universitaria. Y en cada uno de todos esos momentos comprendí que todo triunfo personal, como el que hoy logramos, es también el resultado de luchas colectivas. En los distintos momentos de ese transitar, pude apreciar en detalle la inmensidad y la importancia que significa que una universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, tenga un desarrollo sostenido en la comunidad. La excelencia académica, el desarrollo del conocimiento y el valor agregado que el mismo genera tanto en el trabajo como en la producción de nuestro país. El desarrollo de la ciencia y la tecnología. La generación de empleo genuino y estable. Todos ellos elementos que convergen positivamente en el desarrollo local, regional y nacional. Educación pública, que es orgullo nacional e internacional. Quienes elegimos transitar la universidad pública, lo hacemos con la firme convicción de que la misma es un orgullo en la Argentina y en el mundo. El significado y el significante de ser la educación pública, una herramienta que permite la construcción de una patria de progreso, de crecimiento económico con justicia social, de fortalecimiento de lazos sociales y democráticos, de transformación de la realidad individualmente considerada, pero mucho más importante aún, la transformación en lo colectivo, con un otro, al que abrazo, acompaño y sostengo. Solo quedan palabras de agradecimientos para con esta institución. Agradecimiento para con nuestras familias, con nuestros amigos de la UNI. Agradecimientos para cada uno de los docentes que acompañaron nuestro trayecto. Y personalmente para cada uno de mis compañeros no docentes que acompañaron amorosamente este proceso. Agradecimientos que debe ir acompañado de un innegociable compromiso de que debe existir la educación pública. Educación pública como derecho humano fundamental, innegociable, irrenunciable e indiscutible. Educación y universidad pública que debe ser garantizada y sostenida por el Estado con el financiamiento acorde a sus necesidades. Nosotros, quienes estamos presentes hoy aquí, somos orgullosos hijos de la universidad pública. Y es aquí donde nace nuestro deber y nuestra responsabilidad. El que se construye como el compromiso impostargable. El deber de hacer de nuestra profesión una lucha incansable para conseguir que muchos de los aportantes silenciosos puedan acceder y llegar a transitar estos espacios. Universidad del pueblo y para el pueblo. Solo así podremos garantizar la verdadera equidad e inclusión social. Queridos egresados, somos responsables de ayudar a construir y cumplir otros sueños. En épocas de crisis, de malestar generalizado, de resignación, de la incertidumbre que genera el salir a la vida profesional, aferrémosnos a nuestros conocimientos. Pero consoleando el amor, miremos con ternura, sembremos alegría. Porque somos profesionales de un área del conocimiento, pero no estamos acabados en nuestra formación profesional y mucho menos en nuestra formación humana. Creo, sin miedo a incurrir en el error, que la educación pública me y nos transformó la vida para siempre. No solo nosotros, sino a muchos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso es importante tener algo muy en claro. Los problemas estructurales que tenemos como nación se resuelven con más y con mejor educación. Como nuevos profesionales, tenemos que estar a la altura de la demanda de la historia. El acceso a la educación pública es nuestro derecho y es nuestro deber defenderla. Por ello, nuestro compromiso con la institución y con la sociedad en cuanto pueblo, debe ser tal que no perdamos de vista el horizonte que, en definitiva, es la defensa de la educación pública. Entendida esta como una verdad axiomática, inamovible, irrenunciable e indiscutible. Estar dispuestos a defenderla implica derrotar cualquier embate que tenga como resultado su desfinanciamiento. Defenderla implica echar por tierra cuestionamientos infundados y carentes de verdad respecto de su administración. Defenderla en el desempeño de nuestra profesión y, si es necesario, en las calles. Queridos egresados y egresadas, no son momentos de dudas ni de tibiezas. Sigamos defendiendo a la universidad pública, libre, gratuita, científica, de calidad, democrática y verdaderamente inclusiva. Y recordemos que en este, como en cualquier momento histórico, no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen. Felicitaciones y muchas gracias. 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 Gracias.